Que levante la mano, pa' que no fernique El joven medio soso y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo, no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi cracho hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle, está caliente Y se quiere ser tarde, a casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano, pa' que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo, no se agota Debo confesar que tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chuchito ni se nota Parece una okey en el perreo No se agota Te voy a confesar que tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Que levante la mano porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Te voy a confesarte Tú eres mi cloncho hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y se quiere ser tarde Acaso hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Que levante la mano porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, estás buenota Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece un noche en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle, está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide, pero no me guarde Que levante la mano, porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle, está caliente Y se quiere ser tarde Acaso hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Que levante la mano para que no perdique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Hoy pensé mota Baby, esta fue nota Es de chichito, ni se nota Parece un noquia en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde Acá sabe y se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no perdique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chuchito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no perdique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chuchito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma' que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo tirato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no perdique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa, no quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pa' encima Está Baby, esta fue nota Ese chuchito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma' Que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no pernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres Que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pa' encima Está Baby, esta fue nota Ese chuchito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesarte Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fue el nique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesarte Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fue el nique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pa' encima Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fue el nique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Hoy pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesarte Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no pernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Hoy pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no pernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece un noque En el perreo No se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde Acaso ahí se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito Ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te de rato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca Toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde Acaso ahí se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo tirato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noche en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo no te de rato Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noche en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más Que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento Y nato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noche En el perreo No se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento Y nato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se querece tarde Acá sabe y se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Tal que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Esta parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Bailando tienes un talento Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Tal que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noche En el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story, nada de retrato Pero si está cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma Que yo no te de gasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te irasto Bailando Tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Tal que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres Que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto No tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si está cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Tal que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar Que tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma Que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres Que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo No te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si te hace que yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noque En el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo No te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si te hace que yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde Acaso hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si te hace que yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romperlo y cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noche en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si te hace que yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romperlo y cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Te aparece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento en el perreo Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gerasto Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fue el nique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fue el nique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo no te derrato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde Acaso ahí se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo no te derrato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que le levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noche en el perreo No se agota Te voy a confesar Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando Tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila más que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando Tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no pernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Hoy pensimos Baby está buenota Es de chichito Ni se nota Parece un noque En el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gato Tienes gato Tranquila ma Que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento Y nato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuento más barato Porque si toca Toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quiere que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Quiero ir pa' encima Ota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento Y nato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuento más barato Porque si toca Toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa Y se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fornique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Square Square Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fornique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derriti el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fornique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Debo confesarte Tú eres mi croche hace rato No se si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta seca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derriti el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesarte Tú eres mi croche hace rato No se si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta cerca Yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby estás buenota Ese chuchito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Debo confesarte Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta cerca Yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde Acaso ahí se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no perdique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito Ni se nota Parece uno Que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se te hace caer Tienes gasto Bailando tienes un talento Inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca Toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Por que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tu eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma Que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se te hace caer Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se te hace caer Bailando tienes un talento Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Tal que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Square Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Hoy pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se te hace caer Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa no quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Square Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Hoy pensimota Baby está buenota Ese chuchito ni se nota Parece un noche en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se te hace caer Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa no quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Square Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pa' encima Está Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noque En el perreo no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se te hace caer Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa no quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Square Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo voy pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta seca yo tirato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derriti el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo voy pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si estás cerca Yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No se si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta cerca Yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo No se agota Debo confesarte Tú eres mi croche Hace rato No se si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma' Que yo no te derasto Nada de story Nada de retrato Pero se está cerca Yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Tal que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noque en el perreo Pero no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche Hace rato No se si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta seca yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo No se agota Te voy a confesarte Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto Tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta seca yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto más barato Porque si toca toca Y hay que darle Está caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Para que no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noctean El perreo no se agota Te voy a confesar que Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta seca yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto mas barato Porque si toca toca Y hay que darle Esta caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Quiero y pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Te voy a confesar que Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta seca yo te hidrato Bailando tiene un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto mas barato Porque si toca toca Y hay que darle Ta caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quiere que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Te voy a confesar que Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se esta cerca yo tirato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derriti el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto mas barato Porque si toca toca Ya hay que darle Ta caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No es interesante No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quiere que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Te voy a confesar que Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero se esta seca yo tirato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper Hoy cuarto mas barato Porque si toca toca Ya hay que darle Ta caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Te voy a confesar que Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te de rato Nada de story Nada de retrato Pero si esta cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper El cuarto mas barato Porque si toca toca Ya hay que darle Ta caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde Que levante la mano Porque no fernique El joven medio soso Y ella quiere pique No le interesa No quiere tique Solo quiere bailar Y que no la complique Quiero que me salpique Dime donde quieres que me ubique Yo no se mañana Dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas Ni quiero que explique Lo vi pa' encima Da Baby esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece uno que en el perreo no se agota Debo confesarte Tu eres mi croche hace rato No se si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma' que yo no te derasto Nada de story, nada de retrato Pero si esta cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inato Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto mas barato Porque si toca toca Ya hay que darle Ta caliente Y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide Pero no me guarde unsere piernas Porque si está al pastor Le doomed y y Y Y Y